Música Bueno, acá estoy con Nico y hermano, los creadores de Wine Beach Bueno, chicos, cuéntenme cómo surge esta idea tan original El proyecto nuestro ya tiene cuatro años Y nosotros elegimos hacer algo para Mendoza, traer algo nuevo Y el tour que actualmente desarrollamos consiste en hacer una visita guía en una bodega Es un recorrido que dura tres o cuatro horas Y en el recorrido se sirve una picadita, vino, agua, gaseosa, lo que quieran Se ve que no come carne, se le ve para algo especial La bici no tiene motor y el recorrido es en bajada Música Nos bajamos de la bicicleta y llegamos hasta Tempus Alba Una bodega familiar que se ubica en el departamento de Maipú Y ya estamos listos, como siempre, para una nueva experiencia Guarda 14 Música Algo que me pareció muy copado y distinto de Tempus Alba Es que vos podés hacer un tour autoguiado Es decir, tenés distintos carteles, llegás a Tempus Alba Y vos haces tu propio recorrido Así que vamos a hacerlo Música Bueno, acá nos recibió Sibila Que es encargada de turismo de Tempus Alba Y nos trajo una propuesta muy divertida para empezar a tomar vino La idea es ofrecer distintas alternativas para nuestros visitantes Y también elegir los vinos, ¿no es cierto? Tenemos un rosado, chicos, para que elijan Un Malbec, un Cabernet, un Merlot, un Syrah y un Tempranillo Pueden elegir lo que más les gusta Yo digo Malbec Tempranillo Malbec, Rosé Sí, gracias Música 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 Música